Este miércoles por la noche, se cumplen cuatro años del hecho criminal, acaso, más importante del sexenio, el homicidio de nueve personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes. La mayoría de primer año, de la Escuela Normal Rural Nayotzinapa, Guerrero, a manos de agentes del Estado. El aniversario ocurre a seis días de que el país conmemore los primeros 50 años de otra matanza de estudiantes perpetrada por el gobierno, la represión estudiantil en 1968 que dejó un número a un incierto de muertos. Ambas fechas históricas se juntan, además, en un contexto de convulsión para la comunidad estudiantil en México. Miles de alumnos de universidades públicas y privadas tomaron las calles durante este mes para exigir un alto al uso de grupo de choques. Conocidos como porros, para reprimir protestas pacíficas, como la que organizaron estudiantes preparatorianos este 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, y acabó en dos alumnos peleando por su vida en una unidad de terapia intensiva a causa de heridas punzocortantes. Sin la seguridad de saber qué sucedió con los 43 aspirantes a maestros rurales, sin la convicción social de que todos los 111 detenidos por el caso estén pagando por sus delitos o sean los verdaderos culpables, y sin un freno a los más de 16.000 homicidios cometidos este año, es que, otra vez, es 26 de septiembre. Y para Jaime Rochin, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, SEAB, es claro que hay algo que también sigue desaparecido, la justicia, pese a las denuncias los padres de los alumnos que acusan el intento de cerrar el caso. Mientras no se conozca con plena certeza el paradero de los 43 estudiantes, ni se haya sancionado a todos los responsables, no podemos hablar de justicia y verdad. Por lo tanto, si podemos señalar impunidad, contó Jaime Rochin al UF Post México, habría que distinguir cuáles son las responsabilidades entre los órdenes de gobierno, en cuanto a las autoridades locales se encuentra la mayor responsabilidad, y en ocasiones un contubernio con el crimen organizado. En el orden federal, ¿qué ha pasado en estos cuatro años? Las investigaciones siguen en curso, pero hay acusaciones graves que no se deben ignorar. Las palabras de Jaime Rochin coinciden con las que minutos antes de la entrevista pronunció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la llamada verdad histórica presentada por el gobierno federal en 2015 sobre la supuesta quema de los cuerpos de los alumnos en un basurero en Cocula, Guerrero, es insostenible por sus deficiencias e inconsistencias. Habrá que esperar la resolución de la CNDH que se dará próximamente, ataja Rochin. Lo anterior con el acompañamiento de la víctima Cidel GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Estoy convencido de que todo eso nos dará luces sobre el paradero de los 43 estudiantes. Por el bien de México así lo deseo. Para mi elegido presidente de la CEAV el mismo año que ocurrió el crimen Ayotzinapa, lo más complicado ha sido generar un ambiente de confianza hacia la institución por parte de los familiares. Al ser parte del gobierno existe una desconfianza profunda, comentó puntos hubiera que obtener alguna lección positiva de Ayotzinapa. El defensor de derechos humanos y funcionario federal apunta hacia algo que parecería obvio, pero que, inexplicablemente sigue fallando a cuatro años del crimen, la responsabilidad del gobierno, ante los delitos de alto impacto y violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano debe actuar de inmediato y de manera articulada. Yo creo que esa es la mayor enseñanza para nosotros desde el servicio público, ya no se pueden evadir responsabilidades aduciendo competencias entre la federación y los estados. Eso se debe terminar ya. Yo creo que sí somos un país diferente. La lección Ayotzinapa nos simbró como sociedad y nos confrontó con nuestra realidad. Los desaparecidos somos mucho más, mucho más, que 43 pulgadas. Más noticias en MSN Los 25 momentos clave del crimen Ayotzinapa Diapositiva 1 de 26 Ayotzinapa anterior Siguiente pantalla completa 1.26 Diapositivas Copyright Rebeca Blacual Barra AP Ayotzinapa Los 25 momentos clave a raíz del anuncio del gobierno federal respecto de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa Aquí te presentamos una cronología del caso, desde la desaparición de los normalistas, hasta la reacción de sus padres al anuncio de la Procuraduría General de la República. Navega a través de las imágenes para que recuerdes los pormenores de este tema. Más noticias del caso Ayotzinapa 2 26 Diapositivas Copyright José I Hernández Barra Cuarto Oscuro El día de la disparición El 26 de septiembre del 2014 Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa son desaparecidos en Iguala, Guerrero, luego de un enfrentamiento. Más noticias del caso Ayotzinapa 3 26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Primeros arrestos Dos días después El 28 de septiembre La Procuraduría Estatal de Guerrero captura a más de 20 policías del municipio de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques contra los normalistas. Más noticias de Ayotzinapa 4 26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Luis Mazón Alonso El 30 de septiembre El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, exige José Luis Abarca, que en esta fecha era el alcalde de Iguala, que de pruebas de que no tuvo nada que ver en la desaparición, ante ello, pide licencia al cargo y se fuga. En su lugar, Luis Mazón Alonso, síndico de Iguala fue nombrado por el cabildo como alcalde suplente. Más del caso Ayotzinapa 5 26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Recompensa El 1 de octubre, Ángel Aguirre hace el ofrecimiento de un millón de pesos a la persona que diera información para poder encontrar a los jóvenes desaparecidos. En tanto, la Procuraduría Estatal hizo el anuncio de que se giraron órdenes de presentación en contra de José Luis Abarca y director de seguridad de Iguala, Felipe Flores. En la imagen se ve que periódicos de circulación nacional difundieron la recompensa ofrecida por autoridades federales de un millón quinientos mil pesos, más del caso Ayotzinapa 626 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Condena el día 3 de octubre, la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena la desaparición, con lo cual el tema comenzó a tener una repercusión internacional. Condena el día 3 de octubre, la Procuraduría General de la República, PGR, toma el control de las investigaciones, y manda un grupo especial a Guerrero para realizar las pesquisas sobre la desaparición de los normalistas. Condena el día 3 de octubre Más del caso Ayotzinapa 826 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Indignante y doloroso Un par de días después, el 6 de octubre, el presidente Enrique Peña expresa su consternación por los acontecimientos de Iguala y los califica de indignantes, dolorosos e inaceptables. En la imagen, se observa al presidente durante la conferencia de prensa para dar la posición del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Más del caso Ayotzinapa 926 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Presión de Estados Unidos El 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos califica de preocupante la desaparición de los 43 estudiantes, y exige una investigación completa y transparente. Mientras tanto en México, normalistas y familiares de los desaparecidos se manifestaban en Guerrero y algunos bloquearon la autopista del Sol. Más del caso Ayotzinapa 1026 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Más capturas El 17 de octubre, la PGR anuncia la captura de Sidronio Casarrubias, líder del cartel Guerreros Sonidos, el grupo delincuencial señalado como responsable de las desapariciones. Más del caso Ayotzinapa 1126 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro El alcalde y su esposa el 22 de octubre, la PGR asegura que el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María Los Ángeles Pineda, fueron quienes ordenaron el castigo a los estudiantes, en tanto miles de personas se manifestaron en el Ciudad de México exigiendo la aparición de los normalistas. Más del caso Ayotzinapa 1226 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Ángel Aguirre se va el 23 de octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia que se separa del cargo con el fin de abonar al panorama político en torno al caso de los estudiantes, y de esa forma permitir que el caso de resuelva de buena forma. Más del caso Ayotzinapa 1326 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Gobernador Interino El 26 de octubre, tres días después de la salida de Ángel Aguirre, el Congreso guerrerense nombra a Rogelio Ortega como gobernador interino hasta el 27 de octubre del 2015. Más del caso Ayotzinapa 1426 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Caen Más del 27 de octubre, el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, da a concoer la acpatura de varios miembros de Guerreros Unidos, los cuales dieron detalles de su participación en la desaparición de los normalistas. Más del caso Ayotzinapa 1526 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Reunión de Peña con padres El 29 de octubre, durante una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, el presidente Enrique Peña, se comprometió a fortalecer la búsqueda, pero los familiares dijeron que las promesas no eran suficientes. Más del caso Ayotzinapa 1626 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Capturan al alcalde, ya su esposa El 4 de noviembre El alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, fueron detenidos en la Ciudad de México durante un operativo. Más del caso Ayotzinapa 1726 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro El caso de Ayotzinapa provocó diversas protestas a nivel nacional e internacional, a tal grado que el 8 de noviembre, durante una protesta por los normalistas, los manifestantes quemaron la puerta de Palacio Nacional. Más del caso Ayotzinapa 1826 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Prisión Abarca el 15 de noviembre a José Luis Abarca le fue dictada la formal prisión por delincuencia organizada y homicidio. Más del caso Ayotzinapa 1926 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Fosas en Guerrero Durante todo este tiempo, las autoridades encontraron diversas fosas con decenas de restos humanos, algunos de los cuales se enviaron a laboratorios internacionales para su investigación. Más del caso Ayotzinapa 2026 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Manifestaciones multitudinarias En diciembre Se realizaron varias manifestaciones a nivel internacional reclamando la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. Más del caso Ayotzinapa 2126 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Castigos El 5 de enero La PGR confirmó el ingreso de María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, al Penal Federal de Nayarit, por su presunta participación en el caso de la desaparición de los estudiantes. Además, informó que el 29 de diciembre, se logró la detención de 10 policías municipales de Iguala, señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más del caso Ayotzinapa 2226 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro El 17 de enero El gobierno federal informó de la captura del cerco, Felipe Rodríguez Salgado, identificado como uno de los autores materiales de la desaparición de los normalistas. 2326 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro A cuatro meses de la desaparición El 26 de enero se cumplieron cuatro meses de la desaparición de los normalistas, lo cual generó una movilización a nivel nacional con la exigencia de que las autoridades presentaran con vida a los estudiantes. Más del caso Ayotzinapa 2426 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Los estudiantes están muertos el 27 de enero El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, afirmó que luego de las investigaciones, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran privados de la libertad, asesinados y calcinados y sus restos fueron arrojados al río San Juan en Cocula, Guerrero. Más del caso Ayotzinapa 2526 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro No atraparnos el mismo 27 de enero El presidente Enrique Peña, pidió a los mexicanos que el caso Ayotzinapa no nos deje atrapados, este momento en la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. Más del caso Ayotzinapa 2626 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Respuesta Luego de conocer la conclusión de la PGR sobre la muerte de los 43 estudiantes y la declaración del presidente Enrique Peña, los padres de los normalistas afirmaron que las autoridades quieren darle carpetazo al caso, rechazaron los resultados de las autoridades, y anunciaron que llevaran el tema a la ONU.Más del caso Ayotzinapa 2626 Diapositivas 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 Diapositivas